Vámonos primeramente con la información más relevante acerca del condado, claro que sí, el condado de Yuma. Y mire usted, un hombre fue arrestado por las autoridades después de apuntar con un arma de fuego a un empleado de Yuma. Como la ve, el departamento del Alguacil informó que el sujeto fue arrestado el día de ayer después de apuntar con un arma de fuego a un trabajador del establecimiento Tiki Hut, Frozen Hut, después de causar varios disturbios. Como la ve, el suceso ocurrió después de las seis de la tarde en el Tiki Hut, que está en el 112-74 al sur de la calle Fortuna Road. El sujeto de nombre Steven Covington, de 64 años de edad, ingresó al negocio sin cubrebocas ni guantes, por lo que al momento de ser proporcionado por, pues fueron proporcionados el cubrebocas y los guantes por el mismo negocio, él se enojó y comenzó a embarrar el yogur congelado por todas partes. El hombre fue sacado del negocio y fue a su carro y sacó una pistola y apuntó al empleado intentando ingresar al negocio nuevamente. El hombre huyó pero fue localizado, él ya cuenta con cargos de conducta desordenada y asalto agravado con arma de fuego.